Anoche tipo 9 de la noche, 8 de la noche se rodó una gráfica del muchacho Marlon Cogoyo que había sido asesinado pero no se sabía en qué parte. Según hipótesis fue asesinado por la tarde y yo hoy tipo 11 de la mañana acompañó el ejército nacional a los familiares y fuimos defensores de derechos humanos y fuimos unos amigos y fuimos al lugar y si estaba ya sea su cuerpo ya con machetazos en los brazos, en las piernas, se desconoce quién lo asesinó desde Yondó a la parte donde fue asesinado más o menos ahí como unos 12 kilómetros ya su cuerpo en ese momento reposa en las instalaciones de la policía esperando que el CTI le haga el respectivo levantamiento y se lleve a la morgue de Barranca Bermeja el muchacho tenía 28 años de edad, se desconocen los motivos de por qué fue asesinado.